Nos despedimos con nuestra ContraWeb. En los diarios, acá llaman ContraTapa. Nosotros acá, la llamamos ContraWeb. Nuevas maneras de hacerse visible. El sábado a la mañana, los chacabuquenses nos despertamos con una exposición en plena calle Reconquista. Mauricio Barrientos presentaba los nuevos vehículos y maquinarias que adquirió el municipio por un valor de 15 millones de pesos. Ese dinero, originalmente, había sido recibido para desarrollar el parque agroindustrial. Pero lo que fue noticia durante mucho tiempo, terminó siendo un recuerdo. Nos salva que los 15 millones hayan llegado igual y hayan sido utilizados para comprar la maquinaria que tanta falta nos hace para mejorar la limpieza de nuestra ciudad. Llama la atención la manera en que fueron presentadas. Hay un proverbio que dice Dime de qué presumes y te diré lo que careces. Se desdibuja la buena utilización de las máquinas. Un asiente que ya se presentaron miles y nuestra ciudad sigue sucia. ¿Qué? ¿Otra oportunidad? ¿Se la damos? ¿Si es para vivir mejor? ¿Siempre? Señores y señores que tengan una hermosa tarde lluviosa, pegajosa, llena de humedad. Hagan tortas fritas si pueden. Rita Luisa, Nicolás Ostolasa, Iván Jacob, si hicimos esto que es Sin Máscaras por Radioactiva 93.1. Nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 9. Chau. Sin Máscaras Una declaración de principios 2 2 3 CC por Antarctica Films Argentina